Hoy vamos a hacer una sencilla y deliciosa tarta de manzana. Lo primero que vamos a hacer es extender la masa quebrada en el molde que vamos a utilizar para la tarta. Con un poquito de paciencia y aplastando bien, se hace rápidamente. A continuación, con ayuda de un cuchillo, vamos cortando el sobrante. Ponéndolo a ras del molde, se hace muy fácil y rápidamente. Una vez que lo tenemos extendido y cortado, tenemos que pinchar la base para que no nos crezca al hornearlo. Con ayuda de un tenedor, vamos haciendo agujeritos por toda la superficie. El horno lo hemos precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar hasta que veamos que coge un tono dorado. Extendemos la crema pastelera. La receta de la crema pastelera ya lo dejé en un vídeo anterior. Y vamos a pasar a preparar las manzanas. Las pelamos y una vez que las tenemos peladas, las cortamos. Y uno de los trozos lo vamos a cortar en daditos pequeños. Lo vamos a repartir por la superficie de la crema pastelera para que luego se nos haga en el horno. Y con los demás lo vamos a cortar en pluma. Nos van quedando los trozos como veis. Intentamos hacerlo lo más regular posible para que luego nos quede más bonito la presentación de la tarta. Y lo vamos a ir distribuyendo por toda la superficie. Aquí ya el arte que tiene cada uno para distribuirlo es lo que cuenta. Para la tarta podemos utilizar cualquier tipo de manzana. Pero cuanto más ácida sea, menos color oscuro nos cogerá y más clarito nos queda al final siempre. Como veis ya tengo toda la superficie cubierta de la manzana y lo vamos a hornear igual a 180 grados durante unos 10-15 minutos hasta que veis que la manzana ha cogido color. Mientras tanto vamos a preparar la gelatina que lo vamos a hacer con la mermelada, 4 cucharadas de mermelada y la gelatina que la teníamos a remojo previamente. Lo calentamos y una vez que ha llegado a ebullición lo tenemos listo para pintar la superficie de nuestra tarta. Que le va a conferir brillo una vez que la hemos terminado. Ya habéis visto lo fácil que es hacer una tarta de manzana. Espero que os haya gustado. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!